buenos días estimados amigos canal wiros chispudos aquí estoy una vez más en casa de don sebastián y su familia el día de hoy vine aquí con don miguel para entregarle un pie en medición de una que se denomina tapagotera y se lo vamos a entregar a don miguel para que pues hay unos clavos que se tuvieron que poner o quitar pues deja un agujero de más en las láminas así que por eso es que hubo necesidad de comprar esto y de una vez vamos a instalar un sitio más tarde de una vez está caliente la lámina ok don miguel buenos días cómo se encuentran los días ahí mire ya finalizando todo lo que ya no último del techo del techo y todo gracias a dios todo bien está bien estuvimos ahí con don sebastián viendo y ya gracias a dios no hubo filtración ya llovió y no ha habido filtración ya el piso está seco y todo eso porque en la sala era donde entraba más agua y ahorita ya no bueno si hoy llueve recio voy a venir a verificar yo mismo y si no llueve hoy pues sería mañana para verificar si no hay ni una gotera exacto como cualquier cosa y estamos ok entonces vamos a ver trabajar ella don miguel ya prácticamente hoy se termina entonces hoy terminamos entonces al terminar usted de poner el tapagotera don miguel vamos a hacer cuenta de lo que resta está bien porque ahorita voy a tapar porque está caliente entonces se aprovecha para que pegue ok está bien bien gracias y senta buenos días bien y estás contenta por tu casa sí bueno me alegra mucho y don sebastián buenos días qué tal ya se terminó la zafra ahora que hay que dedicarse más tiempo que la casa es cierta muy bien de allí estamos a acompañar el techo de arriba con la bañilas de poesía de hoja pues se botó toda toda es posible horrible arriba pues se gracias a dios es el que estamos acompañando ya gracias a dios ya terminamos ya para mí pues ya terminaron ya terminamos allí van a dar espacio para un trabajo seguro aunque si fue fue espacio pero ojalá que eso sea seguro bueno también de todo modo yo voy a venir a verificar también cuando esté viendo recio para ver si no hay ninguna filtración ahí o gotera no 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 de primero yo de un trabajo después se quedó seguro ok eso me alegra entonces don sebastián muy bien y vemos ahí a don sebastián y a don miguel que están ya colocando las tapagoteras mientras vemos ahí donde va pegado el bloque con la lámina está lleno ya de concreto ahí está pegado ya todo así se ve ahora aquí ustedes se recordarán esos bloques estaban descubiertos y ahora están con suficiente concreto para que no haya filtración aquí en esta otra parte también se recordarán están los bloques descubiertos y ahora ya tiene suficiente concreto a esto me refiero vemos aquí también vemos aquí también en esta parte ya está fundida lo que es la lámina con los bloques y pues tiene que ir esta parte de cemento ven ustedes esperamos de que esto sea suficiente para que ya no haya filtración ni tampoco goteras y ahí estamos señores entonces don sebastián y don miguel tapando los agujeros que han quedado por sacar clavos o algunos otros errores quería enfocarle los mangos pero veo que ya no están han de haber caído los corto los cortó el dueño o se los comieron los pájaros vemos también ahí en el fondo que ya todo fue cubierto por concreto falta que venir a verificar cuando llueva recio y quiero estar yo presente para que no haya ningún fallo ya estamos entonces que eran tapadas todas las goteras ok excelente muy bien bueno don miguel ahí en este calor fuerte y en el techo mucho más el doble tal vez este vamos a hacer cuenta de cuánto es lo que se le dé por el techo don miguel así don luis hacían falta entonces mil quetzales muy bien entonces en este momento don miguel le vamos a hacer entrega de sus mil quetzales gracias al apoyo de algunos suscriptores de El Good Chapin quienes apoyaron esta gran obra para la familia de don Sebastián tenemos aquí entonces 100 quetzales 200 300 400 500 600 700 800 900 y mil quetzales don miguel por el trabajo previo tengo que venir a verificar yo cuando estoy viendo fuerte para ver si no hay alguna fuga ahí sí ajá no tenga pena todos modos ahí estamos y si hay yo vengo y todos modos estamos pendientes de lo que hace falta sí pues ok sí pues y hace falta también arreglar los baños y todo eso los baños también están malos sí ah están mal muy bien estaba viendo que hay una taza se echa agua se derrama todo eso esa taza debe arrancarla y pegarla nuevamente pasemos a ver de una vez ajá pero ahí donde está con Sebastián sí sí ajá sí vamos a ver si vamos a ver la prueba que se sale el agua ahí sale la Nostradácton ¿dónde sale la Nostradácton? está aquí en fila está aquí hay veces que hay veces cuando yo he hecho bastante agua ahí empiezan a agujer ajá a promigrar el agua ajá Ya se ve la filtración. El otro no lo vio demasiado. El otro no está en calidad. Está en calidad el otro. De los mujeres. Ese es el que tiene problemas. Ese es el que está fallando. Aquí estamos en el baño de las mujeres. Y este no tiene problemas. Ese pasa directo. Ese pasa directo. Ese no tiene problemas. Está seco. No hay problema. Ok. Entonces el baño de los hombres. Ese es el que tiene problemas. Y aquí en el techo de la casa. Nos estaba manifestando Miguel. Que aquí pues. Hay que quitar esa caja de toma corriente. Porque ahí nadie va a tomar corriente. Ahí lo que va es una caja octogonal. Para poder colocar ahí una luz. Cuando ya haya energía eléctrica. Así que también eso. Hay que quitarlo. Hay que repararlo. Porque no va. Esa caja ahí tiene que ser octogonal. No cuadrada. Que golosina más sabrosa. Y ahí está Mechito. Y Sebastián. Viendo sus caricaturas. Porque fueron muy buenos cachorros. Bueno amigos. Ahí muchas gracias a. Como dicen ahí. Ustedes mismos. A algunos suscriptores. Que apoyaron ahí. Para la construcción de la casa de Vicenta. Sus hermanos. Don Sebastián. Bueno. Don Sebastián. Y toda su familia. Todos sus hijos. Gracias al apoyo de ustedes. Y pues aquí. Estamos corrigiendo. Algunos errores. También. Reconstrucción. Y algunas modificaciones. Como ustedes mismos. Han comprobado ahí. Pues. No estamos hablando mentiras. Hay algunas cosas. Que hay que. Corregirlas. Ya sin hablar. Mal del que estuvo. O del que está. Verdad. Sino simplemente corregir. Lo malo que está hecho. Entonces. Gracias por ver nuestros videos. Les saluda. Luis Eduardo. Guiros Chisput. Y siempre estamos aquí. Haciendo. Manos a la obra. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!